Yo voy a presentar los argumentos de las dos primeras reuniones de esto que dimos en llamar Seminario de Desambiguación. En Lacan el término seminario es utilizado explícitamente, él lo utiliza para dar idea de la transmisión de una enseñanza. Motivo también por el cual a la institución psicoanalítica la llamó escuela. Sobre esto el mismo, hoy lo vamos a trabajar, el mismo testimonio de que su evaluación fue un fracaso total. Él no pudo enseñar y que muy por el contrario fueron los que iban al seminario los que le enseñaron a él. No es anecdótico esto, es consustancial del problema. Y Desambiguación, quizás lo conozcan, es un término que empezó a utilizarse hace unos años en las búsquedas de Wikipedia de Internet. Yo lo conocí ahí al menos. Y es cuando hace falta hacer un trabajo porque el término en cuestión tiene acepciones que requieren un trabajo de distinguir unas de otras. Sobre seminario también hay que aclarar que otros autores no lo utilizan como Lacan, como la transmisión de una enseñanza, sino como investigación en curso. A diferencia de la clase que dicta el profesor, que supuestamente es un saber consolidado. Para nuestro uso podría ser pensado como un saber sabido. Yo, desde hace ya décadas, me propongo siempre, quizás no lo cumpla, pero yo me lo propongo, siempre presentar desarrollos nuevos. En ese sentido, estrictamente no quiero ser profesor y en ese sentido no dicto clases. Como anécdota les puedo contar que cuando decidí esto, cerré todos los grupos de estudio que yo tenía y renuncié a la universidad. O sea, no enseño, presento investigaciones y todas ellas en curso. No presento tampoco investigaciones cerradas. Quizás los libros que publiqué puedan considerarse investigaciones cerradas. El problema con el que yo me encuentro es que frente a los diversos públicos, porque como yo intento presentar desarrollos nuevos cada vez, lo hago cada vez que expongo. Ahora volví de un viaje a Italia y allí expuse tres desarrollos nuevos sobre tres temas que me invitaron. Lo expuse allí, así que ustedes no pueden conocer lo que yo expuse allí, ya que nunca lo había expuesto antes. Mi propósito fue llevar material nuevo, trabajé muchísimo. No sé qué valor tiene ese material que llevé, pero de lo que yo soy capaz de decir fue nuevo. El problema con el que me encuentro es que yo estoy para dar un paso más de lo que expuse en Italia. Pero ustedes no conocen lo que yo expuse en Italia. Con lo cual, necesariamente tengo que operar con los baches. Y en ese sentido, bueno, nadie puede producir, salvo neologismos muy esquizofreniformes, nada nuevo, nuevo. Siempre es una diferencia respecto de un sistema, de un conjunto, de una estructura. Yo también, si aporto algo nuevo, lo intento hacer, es sobre un contexto de problemas, respecto a los cuales, si fuesen cuatro o cinco los elementos en juego, yo altero o modifico siempre uno. De hecho, avanzo así. Expongo mucho, quizás si durante uno o dos años, que quizás fuese oportuno, me llamase a silencio, podría presentar después de eso, el movimiento simultáneo de tres o cuatro fichas. Pero ahora, de a una, es como lo voy haciendo. Con lo cual, hoy voy a presentar alguna idea nueva, la voy a presentar, al menos de lo que yo soy capaz de pensar y decir, encuentro que hay algo que no había pensado y dicho antes, sobre un contexto de cosas que alguno de ustedes no escuchó nunca, pero quizás alguno de ustedes ya escuchó un par de veces. La modalidad con la que yo presento mis exposiciones está regida por dos principios. El primero es que lo pueda entender cualquiera. No hace falta ser psicoanalista, haberse analizado, haber practicado el análisis, haber ido a la facultad de psicología, tener título universitario. Me imagino que el único requisito sería saber leer y escribir. Me propongo que cualquier persona que sepa leer y escribir y que me preste atención, que pueda seguirme, que pueda entenderme. Y el segundo requisito, pero que está asociado a este, es que la argumentación tenga un inicio, un desarrollo y un fin, y que sea coherente el pasaje de cada una de las partes de la exposición a la otra. Para llegar a poder decir algo nuevo, pero calculando que varios de ustedes pueden no conocer algunos capítulos, los voy a tener que repetir. Para producir hoy un avance en psicoanálisis, hay que lograr desarrollos en la teoría psicoanalítica, pero a su vez, es así el problema, hay que lograr que haya ejecutantes de esa teoría nueva. Hace falta que haya, no digo practicantes porque ya la cabeza de los psicoanalistas ya no dice practicantes, ya se durmió en algún diván. Pero hace falta alguien que lo practique. Hay teorías magníficas, hubo teorías magníficas que quedaron cajoneadas porque no hubo una masa crítica de ejecutantes que la hayan puesto en funcionamiento y en cierto sentido se puede decir que no llegaron a existir. Para que el psicoanálisis hoy pueda salir de los 40 años de letargo que tiene, que pueda recuperar su diálogo con las ciencias modernas, que vuelva a estar en los lugares que supo tener, como posibilidad que ya no se lo logre, hay que tomar a los ejecutantes, a los practicantes del psicoanálisis y sacarlos del estado actual. El estado actual del psicoanálisis, al menos al que nosotros tenemos acceso, es un estado que se puede llamar categóricamente freudio-lacañano. El psicoanálisis está en un estado freudio-lacañano. Muchos de ustedes, los jóvenes, ya nacieron en un mundo freudio-lacañano. Ya es así el psicoanálisis para ustedes. La facultad de psicología, las facultades de psicología, las que yo conozco, la de La Plata, la de Buenos Aires, la de Rosario, la de Córdoba, son todas freudio-lacañanas en el psicoanálisis. Algún día lo podíamos discutir, pero respecto de los problemas del sujeto, yo creo que el sentido común de los sectores socioculturales de clase media es freudio-lacañano. O sea, practican la responsabilidad subjetiva, la división, el goce. Pero para que ustedes, el Diego diría la tenés adentro. Es como el más grande filósofo que tuvimos en los últimos 50 años fue el Diego. O el Diego, antes quizás fue Borges, pero en los últimos 50 años. Así es la suerte de cada país. El filósofo más grande que hemos tenido en este país fue el Diego. Y como diría el Diego, la tenés adentro. O sea, ya está, ustedes son freudio-lacañanos, salvo que hagan un trabajo muy largo, muy duro, de quitarse el freudio-lacañismo, que es vuestra forma de pensar los problemas del sujeto. Les doy un ejemplo. Yo mismo tardé 30 años en producirlo. Quizás es una estupidez. A mí me parece que no. ¿Alguna vez pensaron que el movimiento era freudio-lacañismo y no lacano-froidismo? Es un mundo, ¿eh? No sé si quizás creen que es un juego de palabras. Una cosa es que haya un movimiento lacaniano que tiene cierta relación con el freudismo y otra cosa es que haya un freudismo que tiene cierta relación con Lacan. Ustedes tienen freudio-lacañismo. No es lacano-froidismo. No sé si saben, pero deberían saber. No hubo freudio-lacañismo, ni freudio-anafroidismo, ni freudio-winicotismo. Por algún motivo surgió esta cosa rarísima que un neurólogo judío de derecha, machista, patriarcal, alemán, que apoyó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, diga lo mismo que un psiquiatra estructuralista francés. No sé si saben las relaciones de enemistad Alemania-Francia. Máximas, máximas. En la Segunda Guerra Mundial fue máxima, máxima, la oposición. ¿Cómo puede ser que digan lo mismo? Ya esa idea es una monstruosidad. Sería un fenómeno destacado en la historia de la humanidad. La idea que... Eso es un testimonio de la idea. La idea en juego es que Lacan, en el fondo, en esencia, dijo lo mismo que Freud. Esa es la idea. Esa es la idea. Contra esa idea, en Apola, intentaremos trabajar todo el año, entre nosotros, pero también abierto al público interesado. Nosotros venimos trabajando en esto hace años, y yo hace décadas. Obviamente, obviamente, porque uno dice, obviamente, fue el Congreso de la Lengua, y el monstruo de Leloutier se presentó a una conferencia, y dijo, ¿alguien me puede decir qué significa un bledo? ¿Por qué me importa un bledo? Yo les diría a ustedes, alguien me puede decir que quiere decir obviamente. Obviamente es la muerte de la razón, cuando uno deja de pensar, es cuando... La frase maldita de este problema es yo soy freudiano. A mí, a mí, todavía hace tres semanas me la dijeron en Apola. Es como para que empiece de vuelta con la antitetánica, la antivariólica, la antirroviólica. Me tengo que dar la triple, la cuádruple. Esa es la frase maldita. Dije, obviamente, queriéndome referir a que todo público donde yo presento, en cualquier país de los que viajé, que ya son unos cuantos, en cualquier ciudad de las que viajé, que son muchísimas, para presentar estas argumentaciones, siempre se me dice, pero Lacan dijo, yo soy freudiano. Así que para poder avanzar, lo primero que le propongo hacer es remover las piedras. Inexorablemente para mí, ustedes tienen en ustedes, porque no veo forma en que no las tengan. El yo soy freudiano es parte del credo, del lacanismo que existe como freudio-lacanismo. No existe ningún lacanismo, no existe... Yo no conozco ningún... No conozco ni un solo autor lacaniano que no sea freudio-lacaniano. Migo que no haya. Quiero darles a entender que no hay. Pero no lo puedo decir porque alguna chica de las que están presentes me da el credo, bueno, pero vos no conocerás a todos, podría ser, en este momento en cual el Lumpur haya un lacaniano que no es freudiano. Podría ser. Pero a las pruebas me remito. Hace falta que ustedes me citen un artículo o un libro de un lacaniano que no sea freudiano. O sea, ha pasado algo masivo que quizás les pueda llegar a ustedes a explicar por qué Lacan unos meses antes de morir disolvió su escuela a la que llamó pseudoescuela. O sea, no hubo enseñanza. Y la escuela se motiva. Hasta Lacan, las sociedades psicoanalíticas no se llamaban escuela. Esa fue una creación de Lacan, se llamaban sociedad psicoanalítica. la asociación psicoanalítica argentina o la asociación psicoanalítica ABDEBA de Buenos Aires. No había escuelas. Lacan inaugura en psicoanálisis el seminario y Lacan inaugura en psicoanálisis la escuela. Dos meses antes de morir la disuelve llamándola pseudoescuela y admite el fracasado no he podido enseñarles nada. Quizás se remita a este problema. La frase Yo soy freudiano aparece en el texto conocido como el seminario de Caracas que Lacan dictó en agosto de 1980 Lacan falleció en septiembre del 81 de una enfermedad que él ya tenía no sé si lograron escuchar el audio del seminario de Caracas es la voz de un hombre muy viejo muy enfermo yo dije que seminario cortito que dio tres o cuatro páginas tres o cuatro páginas pero yo no lo escucho y llevo una hora y media decirlas o sea es casi el testimonio de alguien al borde de su tumba de hecho la enfermedad él ya la tenía de antes tenía muy mal pronóstico o sea era un hombre que ya sabía que quedaban dos meses de vida ahí es donde aparece el yo soy freudiano que es la frase maldita sobre la cual se sostiene el freudio-lacanismo como el credo que sostiene que en el fondo Lacan lo que hizo fue recuperar la esencia de Freud que toda la desviación de lo post-freudiano lo que Lacan hizo es recuperar la esencia freudiana volver volver a Freud es increíble es increíble que el credo freudio-lacaniano se sostenga en el seminario de Calacas porque el seminario de Calacas completo completo está destinado a la ruptura definitiva de Freud con Lacan hecha por Lacan lo podemos leer juntos está publicado en un libro en un libro medio revista medio libro publicado por Jack Allen Miller que se conoce como disolución no lo vamos a poder leer todo voy a leer solamente las frases que yo he subrayado que remiten estrictamente a este problema obviamente un acto de lectura por parte mía yo expongo el próximo la próxima reunión del seminario de desambiguación que es el próximo jueves el otro no entonces es 4 de mayo 2 de mayo 2 de mayo bueno excelente tienen un mes va a hacerse mala sangre por el gobierno y el país y si les queda un rato de tiempo algunos no les queda pobres pueden leer el seminario está en internet está en internet en francés está mal traducido como siempre es una porquería la traducción pero está en francés pueden objetar digo esta lectura y entonces el 2 de mayo podríamos convencer por alguna objeción que ustedes podrían hacer a la letra del seminario de Caracas bueno allí Lacan dice lo siguiente salté los párrafos anecdóticos que no son obedices y tardé tanto para venir todas esas cosas dice Lacan son ustedes mis alumnos no lo prejuzgo porque a mis alumnos suelo educarlos yo mismo los resultados no son siempre maravillosos se habrán enterado del problema que tuve con mi escuela de París lo resolví como se debe empezando por la raíz quiero decir arrancando de raíz a mi pseudoescuela la cerró es una pseudoescuela quiere decir que la apuesta de Lacan durante 27 años fue a la enseñanza directa a sus alumnos a cuerpo presente y con la voz Lacan dice todo eso fracasó fracasó la disolvió tuvo juicio fue un escándalo la disolvió la cerró fundó otra la llama pseudoescuela diez veces dijo que fracasó en ese proceso y que más aún fueron los pseudoalumnos los que le enseñaron a él y ven que Lacan apuesta entonces a ustedes el público está ahí presente que lo leyeron ustedes al parecer son lectores míos sobre todo que nunca los he visto escucharme entonces desde luego tengo curiosidad por lo que puede llegarme de ustedes con lo cual está leerlo lo que yo les propongo es bueno estamos en excelentes condiciones para ver el problema y cuál es la posible solución falteo la cita a Diana Rabinovich Carmen Otero todas las anécdotas que no hacen falta y dice igualmente en el texto original este párrafo está mucho más adelante y Miller lo puso acá ¿sabes cuál es Miller? el que tiene las tres medias tapitas de nuez que hace así y después te dice ¿dónde está la nuez? cambió la posición de los párrafos dice entonces supuestamente Lacan a esta altura vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana acá viene la frase maldita como ven no me desprendo de este adjetivo pero escuchen por favor sean ustedes lacanianos coma si quieren yo soy freudiana yo soy freudiana no voy a escribir no voy a escribir porque nos quedamos sin audio y hay mucha gente escuchando entonces armada la tabla le voy a ir diciendo pero es obvio que va de un lado y que va del otro entonces no es que Lacan dice que los lacanianos tienen que ser freudianos Lacan propone una elección va a elegir Lacan dice sean ustedes lacanianos si quieren yo soy freudiano lo aclaré muchas veces me disculpo a los que ya me escucharon decir estas obviedades pero hay veces que hay obviedades que si no se dicen quien no las pensó no las tiene y es Lenin no puede ser leninista Marx no puede ser marxista y Trotsky no puede ser trotskista es una boludez con lo cual Lacan no puede ser lacaniano es una boludez se entiende no no puede ser menotti no puede ser menotista que boludez quisiéramos decir que si que menotti es menotista entonces sean ustedes lacanianos si quieren yo les dejo mi enseñanza ustedes la pueden tomar pero yo no puedo ser lacaniano obviamente Lacan podríamos decir que ya lo fue pero se entiende que es Lacan ¿entienden lo que estoy diciendo? vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana como ven no me desprendo de este adjetivo nunca vi un artículo y nunca vi una conferencia ni un congreso ni un seminario donde se lea el seminario de Caracas y se haga este trabajo si ustedes van a ser psicoanalistas tienen que prestarle atención a lo que no se dice de lo que es evidente que hay que decir presten atención siempre a lo que no se dice de lo que es evidente que hay que decir ese es el laburo lo que pasa es que vos tampoco te das cuenta sean ustedes lacanianos o sea lo que más me llama la atención es que nunca nadie comenta el seminario de Caracas y todo el mundo dice pero Lacan dice que él es freudiano pero nadie lee donde lo dijo ni porque lo dijo sean ustedes lacanianos si quieren yo soy freudiano por eso por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y no es de ayer entonces aquí hay un debate en la línea perpendicular del medio pueden escribir horizontal de abajo para arriba debate o sea la unión entre una columna y la otra es de debate hay una polémica entre un lado y el otro aquí está ¿cuál es el debate? entonces en el medio escriben debate aquí está el debate más claro échale agua es tremendo este texto aquí está mis tres no son los suyos entonces prohibianos yo super yo y ello porque acá aparece este no la primera tópica la segunda y entonces Lacan dice simbólico imaginario real en realidad dice simbólico real e imaginario entonces aquí está el debate mis tres no son los suyos mis tres son lo simbólico lo real y lo imaginario me hubié llevado a situarlos como una topología abajo de los tres registros escriban topología es fácil la del nudo abajo de topología escriban nudo llamado borromeo hay problemas no es un nudo es una cadena el nudo borromeo pone en evidencia la función del al menos tres anuda a los otros dos desanudados eso lo podría haber sacado no nos sirve para nada eso lo di yo a los míos se los di para que supieran orientarse en la práctica pero se orientan mejor que con la tópica legada por Freud a los suyos entonces hay para Lacan Freudianos y hay Lacañanos Lacan le dejó a los suyos simbólico imaginario y real Freud le dejó a los suyos yo super yo y ello Lacan ese lo dejé para que se orienten en la clínica quien se orienta mejor pero ven que es totalmente boca arriba ¿no? por parte de Lacan todo el tiempo hay que decirlo hay que decirlo pero nadie lo dice hay que decirlo pero nadie lo dice dos puntos lo que Freud dibujó con su tópica llamada segunda adolece de cierta torpeza me imagino que era para darse a entender dentro de los límites de su época totalmente en desacuerdo Alfredo con Lacan en la época de Freud había muchas posiciones distintas y de hecho la topología que utiliza Lacan es previa en gran medida a que Freud se reciba de médico o sea en 1860 1870 1880 estaba totalmente desarrollada en la época de Freud estaban Schopenhauer y Hegel en la época de Freud estaban Newton y Einstein y Freud eligió Schopenhauer eligió Newton eligió siempre a la derecha pero no podríamos más bien aprovechar lo que allí figura la aproximación a menudo considérese el saco fofo que se produce como vínculo del ello en su artículo que debe decirse das ich und das es no tengo el alemán me parece que Lacan está diciendo que hay algo que si se dice así no lo dijo en francés lo dijo en alemán me parece que Lacan está dando a entender importa pero del lado de entonces del nudo de la topología escriban saco fofo escriban ¿cómo? más bien la tópica de la bolsa también la tópica de la bolsa porque Freud no hace topología del huevo se puede hacer topología del huevo es una superficie topológicamente esferoide pero Freud no hace eso Kurt Lewin psicólogo alemán de la misma época de Freud sí Kurt Lewin de quien Lacan toma la topología ya trabaja topología en psicología de grupos en la época de Freud no es que es posterior porque la gente cree que todas las botellas de Klein Krohskap banda de Medius es bueno 1950 1960 en 1880 entonces del lado del nudo a la derecha a la izquierda tiene que escribir saco fofo Lacan dice en francés saco fofo el saco sería el continente de las pulsiones ahora trabajen con esto en la cabeza ahora trabajen con esto en la cabeza el saco sería el continente de las pulsiones que idea tan disparatada la de bosquejar eso así donde yo soy freudiano Lacan está diciendo esto es tremendo la posición epistémica del psicoanálisis es peor que la de la inquisición es peor que la inquisición qué idea tan disparatada la de bosquejar eso así el saco sería el continente de las pulsiones sólo se explica por considerar a las pulsiones como bolitas que han de ser expulsadas por los orificios del cuerpo una vez ingeridas ¿no? sobre esto se abrocha un ego donde parece preparado el punteado de columnas por contar pero esto no lo deja a uno menos enredado pues el mismo se cubre con un extraño ojo perceptivo donde para muchos se lee también la mancha germinal de un embrión sobre el vitelo Freud lo llama huevo ¿alguna vez habieron huevo? ¿vieron? ¿vieron? ¿vieron que ese tal embrión esa cosita blanca media asquerosa? aún no es todo la caja registradora de algún aparato a la Marei está aquí de complemento ¿saben lo que es un aparato a la Marei? el libro de Marei es de 1883 y se llama la máquina animal la machine animal la máquina es hubo prototipos anteriores es con una escopeta o con un revólver aprovechar el gatillo para utilizarlo como disparador de una máquina fotográfica entonces Marei sacaba fotos de un hombre corriendo entonces está todas las fotos él las ponía superpuestas entonces se ve ¿entienden? todo el desarrollo de la mecánica animal también con el vuelo de pájaros aún no es todo la caja registradora de algún aparato a la Marei está aquí de complemento ¿entienden? ese punteado aquí ¿qué es el clic 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 clic? ustedes se ríen pero la cáncer lo toma en serio porque después toda la clínica psicoanalítica la que fracasa una y otra vez ¿esos tienen estas ideas? ¿qué es lo que se ríen? aún no es todo la caja registradora de algún aparato a la Marei está aquí de complemento lo cual dice mucho en cuanto a la dificultad de referencia a lo real por último dos barras sombrean en su juntura la relación de este conjunto barroco con el propio saco de bolitas y ya está designado lo reprimido ¿se acuerdan? las dos rayitas de costado que abajo tiene escrito reprimido hay que saber Freud también para generar la cana hay que saber en serio Freud la cosa mira lo que dice la cana la cosa deja perplejo digamos que no es lo mejor que hizo Freud podemos incluso confesar que no favorece la pertinencia del pensamiento que pretende producir ¿qué contraste con la definición que Freud da de las pulsiones como vinculadas a los orificios del cuerpo? ¿no será más bien como me ha ocurrido decirlo más bien botella de Klein o toro entonces tópica topología saco nudos entonces pulsiones como contenido del aparato psíquico botella de Klein o toro me contento con apuntar esta es una pista para que ustedes lo piensen ustedes tienen que elegir yo estimo que no han elegido que viven en la confusión de los dos modelos la desgracia de la confusión de los dos modelos es que esteriliza la potencia de cualquiera de ellos desgrava la potencia de cualquiera de ellos me contento con apuntar que el silencio atribuido al eso como tal supone la palabrería la palabrería que la oreja está esperando la del deseo indestructible que ha de traducirse en ella desconcertante la figura freudiana al oscilar así del propio campo a lo simbólico que asculpa una más eso me tiene preocupado pero queda que con ello me sitúo creo mejor que freud en lo real interesado en lo que toca el inconsciente ahí tienen y si ustedes tienen que elegir la propuesta de Lacan es que esto debería dirimirse en que cual columna resuelve mejor el problema de lo real interesado en el inconsciente bueno con lo cual queda clarísimo que la maniobra freudio-lacaniana la de fundir a Lacan en Freud hacer de Lacan solamente una cierta forma de presentar a Freud esa maniobra aprovechó el yo soy freudiano de una manera absolutamente inválida me animo a decir espuria y si alguno leyó tramposa si de los freudios lacanianos alguno leyó el seminario de Caracas no me consta si alguno leyó está haciendo trampa sencillamente está haciendo trampa pero además es importantísimo que ustedes lo escuchen quizás en Apola ya alguno me lo escuchó le pido disculpas la cita del senador de Caracas es 1980 fue la única vez que Freud lo dijo la única vez que Lacan lo dijo la única nunca otra vez si buscan freudiano lo van a encontrar mil veces pero que yo soy freudiano fue la única vez cuando daba a elegir antes de morir cabalmente digan bueno ya está decíganse van a ser freudianos o van a ser lacanianos en el 75 en el seminario 22 14 de febrero del 75 Lacan dijo por única vez empate única vez única vez empate uno a uno dijo seminario 22 14 de febrero 25 Freud pues contrariamente a un prodigioso número de personas lo que nos queda para hacer con Lacan es tremendo porque nunca se lo leyó nadie dice la lista de estas personas quienes son Freud pues contrariamente a un prodigioso número de personas de Platón a Tolstoy Freud no era lacaniano entonces si les enseñaron y les machataron y les quemaron la mononeurona con yo soy freudiano tengan presente que Lacan dice también que Freud no era lacaniano alguno de los presentes Pícaro podrá decir pero Alfredo como Freud va a ser lacaniano si fue antes Marx no pudo ser peronista por más que haya querido porque Perón después de Marx seminario 19 15 de marzo del 72 en otros términos Platón era para todo decir lacaniano entonces entre este nombre prodigioso pero ya lo había dicho Lacan vemos un arco que arranca en Platón y que al menos tiene un punto de arriba en Tolstoy de todos los que son lacanianos los freudio-lacañanos no son lacanianos pero Freud tampoco ven que la diversidad es enorme que plantea Lacan ¿no? se podía pensar como Lacan incluso miles de años antes no es el caso de Freud hagan lo que puedan como todo el mundo pero si yo como viejo les puedo aconsejar o incluso pedir algo no piensen tanto en el contenido de las frases la clave es como nadie se las dijo esa es la clave si le dijeron mil veces yo soy freudiano y Lacan lo dijo una sola vez ¿por qué nunca nadie le dijo que Freud no era lacaniano? ahí hay una operación esto en política se llama operación esa es una operación se está operando sobre los textos tales que alguno se ve porque se machaca desde la primer clase de la facultad de psicología en la primera materia psicoanalítica te la dicen se agregan responsabilidad subjetiva y el deseo no es deseo de reconocimiento y ya está más o menos ya sos psicoanalista tenés que analizarte con esa profesora y ya más o menos estás ah el 12 son 9 menos 5 la idea genial sería que yo termine de exponer lo que preparé 9 y cuarto vamos a terminar 9 y media no como era el hábito en apertura de terminar las 10 vamos a terminar 9 y media para tener 15 minutos para preguntas intercambios críticas objeciones así que voy rápido les leo muy abreviadamente la lista de conceptos de Freud criticados por Latam de 1932 a 1932 1880 la lista de conceptos no voy a decir en que seminario o que he escrito lo tengo todo acá si a alguno después le hace falta ya lo cité cuatro o cinco veces lista de conceptos criticados hagan la lista mental para ver si queda alguno no criticado fijación narcisista yo autoerotismo sistema percepción conciencia esquema del edipo masoquismo primordial ontogénesis replica la filogénesis la toma de conciencia el determinismo el ego como huevo el retorno a lo reprimido el autoerotismo el desarrollo libinal individual unilineal oral anal el instinto de muerte la entropía el principio de inercia el padre que opone ley y deseo lo inanimado confundido como muerte la verdad del inconsciente la anatomía es el destino el mito freudiano del padre la envidia el pene el asesinato del padre la pseudo malvación sexual la pulsión y la reversión de la pulsión la compulsión o el automatismo de repetición el principio de realidad el yo el ello y el super yo la asociación libre el eros unificante la evolución de las fases pregenitales el bloc maravilloso el padre de la horda y mi tía Sarita no digo nada no digo nada nada no dejó de criticar explícitamente porque se dice bueno pero Lacan siempre decía como dijo Freud muchos de los que me discutan dicen no pero Lacan es Lacan el que tiene la culpa y estas 80 de vuelta no importa las 80 ustedes busquenla y vean si les parecen válidas las 80 70 60 el asunto es como nadie las dice como nunca nadie les presentó a ustedes la lista el sueño como jeroglífico la revolución copernicana el padre que opone perdón el principio del placer el eros la unión como mito animal el amor que hace uno la primer tópica la relación hombre mujer el vicentrip el deseo de saber la primera tópica el huevo de la segunda tópica el trip el retorno a lo inanimado el deseo de saber el cuerpo como energética el eros la vida aspira a retornar a partículas imaginadas como materiales el fin del psicoanálisis sería biológico la realidad psíquica el ello que Lacan propone llamarlo Louis en francés el trauma no hay nada constante en la pulsión el inconsciente el inconsciente no se trata de impresiones el sexo imputado de tal modo a la materia la teoría de los sueños la teoría del inconsciente las representaciones todo 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 criticó todo 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 ustedes me podrán decir si pero viste como era Lacan que te lo decía de una manera que parece que eso es lo que dice Freud entonces le leí 60 conceptos es el diccionario del psicoanálisis no falta ninguno modos de crítica entienden que es una dificultad tan grande para mí convencer al Freud de o latanismo que está fundado en raíces falsas no hay posibilidades de interpretación ¿entienden? hay posibilidades de interpretación si fue mejor el gobierno de Cristina si fue mejor el gobierno de Macri otra cosa es que me digan que Cobain y Jabran están tomando caipirinias con Kirchner en Costa Rica o sea hay cosas que se dice que son delirantes ¿entienden? hay interpretaciones y hay cuestiones que son delirantes que Lacan haya presentado su crítica a Freud de una manera primero que haya sido freudiano yo imagino que Lacan debe revolcarse en la tumba y segundo que no lo haya criticado lo criticó en todo y que lo haya hecho de una forma invisible es otra falsedad absoluta miren las formas de la crítica ya no los conceptos criticados la concepción freudiana también desde 1933 a 1980 hecho todo lo hice no lo dije antes en forma como aparecen de 1933 a 1980 la concepción freudiana adolece de confusiones otra la concepción freudiana peca en distinción hay que considerar caduco lo que dijo Freud todo lo que dijo Freud debe ser criticado Freud se extravía de allí la ambigüedad presente por doquier en la obra de Freud la idea de Freud es equivalente a la teoría de Jung los textos de Freud padecen de ambigüedad el problema del yo en la teoría de Freud y fue por 1954 en lo más denso del texto de Freud vemos siempre una idolatría si alguno de ustedes discutió casos clínicos conmigo saben que yo para leer casos clínicos siempre propongo subrayar la palabra que parece que está de más pero es la clave en lo más denso del texto de Freud vemos siempre una idolatría ¿cuál es la palabra clave aquí? siempre porque si él hubiese dicho en lo más denso del texto de Freud vemos una idolatría en lo más denso del texto de Freud ya está dicho siempre ¿entiendes que siempre está remarcado? o sea que Freud tiene una teoría psicoanalítica que es idolatría pero sin poder tampoco Freud encontrar aquí el fundamento pero esto en Freud no es legítimo Freud cuyo error fue una contradicción de Freud la obra de Freud es impensable si no se modifica Freud comete un error Freud comete aquí un error lo indesarraigable de la imprudente figuración de Freud 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 confunde Freud se niega a ver la verdad Freud erró la contradicción obvia de Freud Freud protege al padre Freud se contradice descarto el término mito la discordancia de Freud debe volverse a decir todo sobre otra hay que invertir lo que dijo Freud la fantasía mítica del héroe es unificante el blog maravilloso es un mystic pad 1970 la payasada darwinista el padre que goza de todas las mujeres da risa el uso mítico que Freud da a la revolución copernicana Totem y Tabú es una de las cosas más retorcidas que se puedan imaginar Freud confunde muerte con inanimado nunca utilicé asociación libre sino con ironía no encuentro admisible el proyecto todo cosentino se basa en eso todo cosentino se basa en eso la revolución de 1920 la vuelta al proyecto el goce de la can la muerte ya está cosentino tumba Freud confunde en resumen Freud encubre en un desacierto otra Freud encubre completamente lo que está en juego otra Freud se despista Freud comete una mitología grosera que mito animal muy lejos de eso extraña idea mitología grosera toda la experiencia va en contra del eros desde hace tiempo pongo en duda lo que Freud creyó poder afirmar me cansé etcétera le eludí y diría etcétera la última que encontré podría haber sido toda esta reunión podría haber sido esta cita seminario 24 del 14 de febrero del 77 en mi edición es clase 7 del seminario 24 los freudios lacanianos dirían último lacan muchos me dicen pero Miller al comienzo hacía textos de topología de lógica y yo siempre le digo sí pero el primer Miller el último Miller está buena esa le devuelvo con su propia moneda seminario 24 19 de abril del 77 clase 7 de vuelta como nadie se la citó como nunca se dijo en un congreso en un paper en un libro hay miles de libros lacanianos hay decenas de miles de artículos lacanianos no exagero Lacan murió hace 40 años ¿por qué Freud no introduce algo que él llamaría el Louis? es un término que se impondría y si Freud desdeña tenerlo en cuenta es porque es egocéntrico es del mismo huevo que pone en el centro el yo el ego Freud es egocéntrico ¿se acuerdan que Lacan dice por qué no botella de Klein incluso toro como me imagino que no conocen bien la lógica de la no es una botella es la superficie de Klein en alemán entre botella y superficie hay una letra de diferencia y el sentido común pasó de superficie a botella igual el sentido común es Freud y Lacaniano siempre se aprovecha de esas cosas y ya tenemos una botella y la gente cree que es una botella una superficie imposible de sumergir en el espacio tridimensional imposible de hacer una botella de Klein en el toro lo que sería el yo del centro del huevo del individuo psíquico es un agujero y es un agujero cuando pasa en la cadena borromea de una manera muy peculiar no así no así pero pasa otro bueno miren es de eso que él está enfermo de egocentrismo Freud está enfermo de egocentrismo tiene todos los vicios del amo maestro no comprende nada de nada estoy leyendo la letra todo seguido ahora pues el único maestro es la conciencia perdón el único amo maestro es la conciencia y lo que dice del inconsciente no es más que embrollo y farfulla es decir retorno a esa mezcla del dibujo grosero y de la menta física que no van uno sin la otra entonces entonces les propongo en la reunión de hoy lo que les propongo es estén advertidos Lacan no es Freud o lacaniano es un es el primer psicoanalista que en la historia del psicoanálisis desde adentro del psicoanálisis criticó todos y cada uno de los conceptos de Freud de una manera tal que construyó un psicoanálisis a contrario del psicoanálisis de Freud mientras que Winnicott Donald Winnicott Anna Freud Melanie Klein Jacqueline Miller Colette Soler son psicoanalistas que desde adentro del psicoanálisis lo que hacen es hacer desarrollos de la teoría freudiana Jacqueline Miller convierte a la pulsión de muerte de Freud en un goce real del sujeto singular inefable pero no modifica todo el psicoanálisis de Freud solo que a la pulsión de muerte la elabora de tal manera así como Melanie Klein la elaboró de una manera muy peculiar y dijo no hay balance pulsional se nace con más pulsión de muerte y esto ocasiona ya una transformación de la economía libidinal desde un nacimiento posiciones quizá paranoia posición depresiva proyección retaliación Melanie Klein lo que le quiero proponer vamos a ver si me sale lo que escribieron en el pizarrón tener el micrófono y la hoja en la mano vamos a ver si me sale le propongo algo así como el sentido yo lo pienso así Sigmund Freud Melanie Klein Ana Freud la historia muchas veces la historia plantea dudas de si hace falta la gente o no entendemos lo que digo si no hubiese existido Einstein igual si hubiese descubierto la física relativista eso es fácil pero si le hubiese matado a Hitler cuando estuvo en la cárcel hubiese habido un partido nazi así de poderoso ahí ya no se sabe ahí ya es más difícil a mi no me parece razonable plantearse que eso es más difícil lo mismo con Melanie Klein y Ana Freud porque es muy coherente Melanie Klein siguió por opulsión de muerte y Ana Freud siguió por yo que son los dos temas que Freud dijo hay que desarrollar yo dejo la cosa aquí y cada uno es verdad es así y aquí se ubican Jacqueline Miller Collette Soler y todos los Freudos Alush Annalush etc lo que yo propongo es que Lacan se ubique así si si hubiesen compartido un congreso Sigmund Freud lo hubiese echado a Lacan del psicoanálisis como echó a Jung y a Adler justamente por el problema del que se trata lo hubiese echado seguro de hecho a Lacan lo echaron de la IPA aquí otro psicoanalista famoso jefe de escuela se echó de la IPA yo creo que no se debe haber echado de la IPA siquiera tipo que afanaron que violaron pacientes no digo como la iglesia tampoco hay que exagerar ¿a cuánto conocen ustedes que echaron? probar guita de la IPA el tesoreo de la IPA nadie no conocimos a Lacan lo echaron son datos que me parecen muy significativos y les advierto están los documentos que Lacan no quiso ser echado trabajó mucho durante un año incluso en cosas que a mi me parecen de una ética bastante dudosa para que no lo echen así que no es que bueno echaran porque es tan terrible lo que yo les propongo ahora es preguntarnos que hay acá a donde van todos estos y que hay acá donde solamente fue Lacan y que quizá con mucho trabajo y si la cosa se hace consistente podamos ir nosotros mi impresión es que se puede escribir padre o ciencia obviamente padre remita a Dios vieron la no solamente la crítica de Lacan a Freud sino el diagnóstico que Lacan hace sobre Freud de la idolatría no es que la ciencia no en todos los temas pero referido a los temas de nuestro interés lleva al lenguaje y me da la impresión que el gran problema se encuentra aquí no solamente la posición respecto del padre y por eso todos los movimientos de este lado quieren retornar la iglesia quiere retornar el psicoanálisis quiere retornar la derecha quiere retornar todos los de este lado quieren retornar y esto no va a dejar nunca de seguir avanzando termina del libro que es usted doctor Foucault el capítulo 11 que es una conversación que se llama ha muerto el hombre yo la volví a encontrar porque leí la muerte del pensamiento de Finkielkraut ¿saben cuál es Finkielkraut? es el filósofo judío que los chalecos amarillos atacaron en París hace un mes y medio y que le decían que se tenían que ir de Francia y él le contestó pero si usted me dice que me tengo que ir a Israel los árabes dicen que tengo que ir a Israel ¿a dónde voy a ir? buena pregunta ahí lo cita y ahí solo una cita traje una fotocopia por eso es súper lo encuentran por internet es recomendable son cinco páginas Foucault ahí no es especialmente oscuro ahí Foucault dice donde ello habla o sea donde sa parle donde ello habla entre comillas ello habla el hombre ya no existe con lo cual podría ser que esa fuese nuestra verdadera discusión como si lo que hubiese en discusión fuese algo así como una antropología o lo que podríamos pensar como humanismo no sé si somos humanistas o anti humanistas es una discusión muy fuerte muy explícita de la época de Lacan con lo cual me da la impresión entre lo que estamos discutiendo por eso de este lado son fanáticos fanáticos enfermos policías una vez le dije policía a uno no me saludo más son enfermos de la responsabilidad subjetiva entienden por qué ¿no? porque hace consolidar la existencia de hay hombre mientras que si no hay hombre no hay responsabilidad subjetiva ¿a quién le vas a achacar la culpa? ¿quién puede ser responsable si no hay hombre? y quizás en psicoanálisis esté pendiente esta discusión en Freud quizás entonces hacia donde se va es hacia el hombre y hacia donde va Lacan incluso la potencia que esto tiene para discusiones de género incluso la potencia que esto tiene para discusiones de género podrían no haber escrito hombre yo ya estoy advertido del problema del género yo estoy advertido del problema del género si escribe hombre es porque va hombre nos quieren engrupir y ponen sujeto la probabilidad subjetiva nos quieren engrupir con sujeto pero piensan en el hombre si no no insistirían tanto en la responsabilidad y tampoco estaría el psicoanálisis tan en contra de todos los movimientos feministas y sobre discusión de género y todos los movimientos feministas nos toman como sus principales enemigos teóricos justamente porque lo que está en discusión es esto bueno hasta aquí cumplí con el horario la próxima lo que voy a trabajar con ustedes es el otro gran capítulo a mi entender de desambiguación que yo decidí llamar el saber referencial o sea sobre qué ciencias sobre qué filosofías se apoyan Freud y Lacan para armar sus respectivas teorías y en eso también creo que voy a poder demostrarles cabalmente que son una diferencia absoluta y muchas veces posiciones teóricas contrarias también entienden en qué no en la base filosófica y epistemológica hay micrófono para preguntas críticas objeciones por ahí un comentario empiecen cuando dicen la pregunta empiecen por el nombre porque quienes no se escuchan después se quedan bueno buenas noches Aide yo quería hacer un comentario pregunta cuando ubicamos ahí como el hombre ¿no deberíamos también plantear que se tiene que sostener necesariamente en la noción de una biología y de una animalidad que en todo caso estaría cuestionada por el como es lo darwiniano como payasesco pero digo que también articula con el orangután con el mito de Totem y Tabú no lo desarrollé no da el tiempo mi impresión es que se deduce con claridad absoluta en los cuadros como la tabla periódica de elementos de Mendeleyev lo que va ahí muchas veces lo estableces por su contexto como el Sudoku o los rompecabezas que piezas acá tiene que ir una pieza que sea clarita marroncita clarita con un poquito marrón oscuro arriba y lo haces por contexto después vas y la buscas como en el tabla periódica de elementos completa en lo que se dio cuenta es que había la posibilidad de construir una tabla periódica con periodos estables por la cantidad de elementos subatómicos fue capaz no sé en este momento de poner el 60% décadas posteriores se fue llenando pero para responderte a la idea yo creo que es indudable que aquí biología va tachado así que biología va acá seguro pero es evidente que va tachado fíjate como venimos ¿no? en la próxima cuando trabajemos ciencias van a ver que voy a desambiguar también ciencia porque así queda ambiguo y el consenso freudio-lacañano y de sentido común no nos sirve porque se piensa que ciencia es biología todos ustedes piensan si no hicieron un profundo trabajo epistemológico creen que ciencia es biología o sea una base material medible observable microscopio pero sí es indudable por economía de tiempo y de posibilidades de prestar atención escribir lo que entiendo que es la base que permite desarrollar todos los argumentos pero mi impresión yo hasta ahora siempre exponía hasta acá hasta Dios pero me parece que la potencia que tiene sostener Dios es que sostiene al hombre y me parece que de este lado ya no hay si eso habla como dice Foucault no es el único en el artículo que yo publiqué en la revista El Rey está desnudo sobre responsabilidad subjetiva hice una lista de 10 autores Averroes Lichtenberg Foucault Alain Deliberat Lacan que sostienen eso piensa o sea que no es verdad que pensemos nosotros que para que haya pensamiento hace falta un hombre hoy todo el mundo está convencido que sí si no hay un cerebro ¿de dónde va a venir el pensamiento? que no sé ese es el problema el problema el problema es que se cree que nada proviene de una fuente nada proviene de una fuente que no sea material en este sentido o sea ni siquiera se llegó a la teoría de campo en física de Faraday de 1880 estamos todavía Newton cuerpo más energía en vestidura libenal la madre yo digo Freud es individualista siempre una chica del pueblo no sé por qué son chicas no sé que sean problemas de género mío pero siempre una chica dice no pero Freud dice que la madre libeniza al niño no encontré esa cita supongamos que lo haya dicho igualmente quiere decir Freud que la madre con algo que tiene adentro le mete al niño algo pero no es teoría de campo no es teoría de campo los objetos en el campo se comportan por las funciones del campo no por la propiedad de los objetos funciona el campo funciona el campo sí Jorge lo que estaba viendo que en estas dos líneas que por un lado está ciencia lenguaje del otro lado está padre dios en el caso previano podríamos decir termina en hombre y en el otro termina en hombre tachado o sea que habría qué es lo que no y también esta biología también tachado indicando qué es lo que no pensaba que Bárbara Cazán aporta un término cuando dice que se hace logología de esa manera está pudiendo abarcar el tema de logos de la palabra sin que haya un sujeto anatómico que lo sustente la cana aportó muchísimo más yo no puse en la pizarra más de lo que creí que yo podía administrar hoy y que ustedes podían recibir soy muy económico ahí va sujeto pero no lo pongo como sujeto porque ustedes ya están infestados porque para ustedes el sujeto es chabón y sí en el frío del lacanismo el sujeto es un chabón un sujeto viene a la consulta un sujeto de 35 años viene a la consulta se utiliza como universal antropológico ese es el hombre sujeto por eso no lo escribí sujeto porque pensé que no iba a tener el impacto visual de la negación del hombre y sujeto es la negación del hombre en el proceso en la operación frío del lacaniano después de 40 años significante es palabra suizanza expulsión de muerte sujeto es chabón metáfora paterna complejo de edipo por eso escribí pero Lacan ya lo produjo es sujeto lo que pasa es que no se puede escribir sin un prologómeno que intente limpiar el uso en el que ustedes fueron criados yo estoy tratando de alterar el español en ustedes miren el éxito que calculo que voy a tener la pregunta es el tema es del lube que ya habías trabajado en la conferencia inaugural si hay algún equivalente en alemán para eso si Freud tuvo alguna posibilidad de pensar algo parecido al lube no sé no sé no sé alemán el ello lo recibe de Broder ustedes saben del libro del ello de un médico medio neopata que Freud decía que era psicoanalista aunque él lo negaba es interesante pero de que era psicoanalista uno decía yo soy médico lo que pasa es que para Freud el psicoanalista es un médico que trabaja los cuerpos con palabras pero no soy suficiente alemán como para contestarte obviamente si alguno sabe o tiene alguien que sabe ya tiene el paper para la jornada de Apola ya tiene un artículo para escribir cuál hubiese sido el término pero primero había que trabajar qué ganaríamos con el Luis pero y primero todavía antes que eso habría que darle más alcance al trabajo de por ejemplo los trabajos teóricos de Marinés Arayet de Apola La Plata que trabaja al sujeto como impersonal que todavía o sea la noción de sujeto de la carne es impersonal no puede ser nadie y en psicoanálisis no se admite eso ni siquiera se ha admitido que el nombre del padre es nadie todavía eso no se ha admitido 1956 porque no se admite el ejercicio de funciones que no se ha hecho por alguien el ejemplo que toma Marinés no sé si Marinés y alguna otra autora ahora tengo mis dudas pero disculpa si estoy citando mal es de Lacan el ejemplo que Marinés toma de Lacan para sujeto es Ilple Pleut Ilple que en francés es llueve pero se dice el llueve Ilple y Lacan dice así debería utilizarse mi noción de sujeto está el Il pero no es nadie bueno en psicoanálisis eso no incluso se lucha desesperadamente por la responsabilidad subjetiva que Lacan la negó explícitamente todas las veces que pudo en su enseñanza incluso se cita mal a Lacan para justificarlo pero no sabría decirte si hay alguien que sepa o alguien que me estaba traduciendo a Freud podríamos preguntarle nos llama claro a Kripa le podríamos preguntar y empezar por ahí porque yo no tengo ni como entrar al diccionario no hola yo soy Mariela sé muy poquito alemán pero para decir llueve en alemán se dice es regnet es regnet es el verbo llover o sea que es muy parecido al francés en este momento lo notable de todo esto es que Lacan en el 50 1950 era el psicoanalista más reconocido y más respetado de su comunidad la comunidad psicoanalítica el que más sabía Freud se presentó a las elecciones después de la segunda guerra mundial para que vuelva a ver una sociedad psicoanalítica en París y perdió contra Sachanag un biologicista ahí funda la nueva sociedad a él en el seminario 11 lo echan cuando termina su seminario más o menos al seminario participan entre 900 y 1000 personas cada miércoles y de todo esto no se sabe nada parece como si hubiera sido un pueblo mudito que anduvo por París el otro jorobado de Notre Dame me escondió entre Lacan no se sabe nada entienden que no sabemos nada de nada de Lacan no se pensó nada no se pensó el ilple para sujetos no se pensó el lui en lugar del ello no se pensó nada es un caso notable si nadie lo hubiese seguido y si los escritos de Lacan fueron el bestseller del año y se reeditaron en dos meses seis veces mamotreto así que no se entiende nada o sea cuando disolvió la escuela salió en la portada de los principiales diarios de París cuando Lacan dijo la mujer no existe salió en la portada de los principales diarios de París o sea no es un fracasado es un súper exitoso y de lo que dijo no nos llegó nada lo que nos llegó es otra cosa que es un freudio-latanismo que es una operación sistemática de 40 años a partir de su muerte de convertir todos sus términos en sinónimos de los conceptos freudianos pero es notable que es un autor desconocido ¿no es que no es un autor? perdón Lacan es un autor desconocido eso es lo más notable que siendo todos lacanianos hay una conferencia que se llama de Lacan todos lacanianos de Lacan después dijo me arrepiento mucho de haber aceptado este título la conferencia se llama todos lacanianos nadie conoce lo que dijo algo pasó somos psicoanalistas si fuésemos ingenieros no importaría tanto ¿entienden? somos psicoanalistas trabajamos con la palabra trabajamos interpretando textos trabajamos con la verdad que surge de la interpretación de textos es tremendo que nos pase esto a nosotros algo tremendo ha sucedido o definitivamente como muchos dicen tengo que empezar con medicación y dejarme de joder a mi me parece increíble ¿del público hay alguna? ¿no? ¿de aquí hay alguna? bueno última porque ahora que tomaste la idea del hombre y el hombre tachado un comentario es más que una pregunta que en las palabras y las cosas Foucault ubica como concomitante la muerte del hombre que lo anuncia así como una frase ese tipo la mujer no existe el hombre ha muerto ubica una de las condiciones el surgimiento del inconsciente bueno ¿cuál es interesante? porque nosotros podríamos decir humildemente que tal vez podríamos dar un paso más adelante de Foucault porque no se o sea con con la concepción del inconsciente no es suficiente para matar al hombre porque puede subsistir el hombre con el inconsciente que creo que es el problema que tiene Freud o sea plantea el inconsciente pero a la vez mantiene la idea de interioridad responsabilidad moral una serie una serie de características que lo mantienen vivo podríamos decir o sea por lo cual habría que mi pregunta es entonces bueno ¿cuáles son las condiciones entonces para poder sostener con firmeza la muerte del hombre? claro incluso incluso Saussure Saussure es la segunda clase de psicoanálisis en la facultad de psicología te dicen que Lacan siguió la lingüística de Saussure ahí ya te dan la triple la primera clase te dan la cuádruple en el otro bracito vas y te dan la triple falso total Lacan siempre rechazó y criticó absolutamente la lingüística pertinente que es errónea para Lacan tanto en la concepción del elemento como en las leyes principales es la de Jacobson pero la lingüística comparada surge en 1880 también que es el siguiente descubrimiento hay términos que se dicen igual en la pluralidad de lenguas y Saussure es uno de los primeros que se hace conocido porque publica un artículo sobre lo que fue llamado indogermánico y que terminó siendo llamado indogropeo entonces podríamos plantear 1890 1900 la explosión de este problema o sea la lingüística se hace científica y adviene el objeto lenguaje a partir de ahí entonces se podría haber establecido por un lado la muerte del hombre o se podría haber establecido el inconsciente como la verdad absoluta de cada hombre que es la maniobra freudiana lo que hace Freud es inventar un hombre él crea un hombre el hombre freudiano respecto del cual cada uno tendrá una verdad absoluta que es la vivencia de satisfacción y insatisfacción que son las arosas de la vida de cada uno las huellas que dejan cada uno etcétera etcétera ¿cómo? lo más en alemán se dice que un un ser es Wissen el núcleo de nuestro ser entonces podríamos poner esto como un elemento determinante la explosión de la ciencia del lenguaje y que la ciencia del lenguaje entonces tenía como potencia la disolución del hombre y una reacción frente a este movimiento fue un recupero freudiano del hombre a través de su forma de entender el inconsciente al menos me parece que son ideas interesantes incluso pueden tener cierta virtud inédita esto puede ser así hay un dicho en yiddish y ese es uno de los idiomas que hablan los judíos o hablaban los judíos en yiddish se lo voy a decir en español dice así dos estúpidos no una estúpida tira una piedra al agua y diez genios después no pueden encontrar y sacarla no se me guarda con una polona de esta que es buen dejamos aquí hasta el 2 de mayo entonces bueno hasta la próxima gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.